... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ganar para esa bodega, vamos, para tomar un pido, eh. ¿Garado o no gara? ¡Negro! ¡Negro! ¿Qué botón, nena? Dejaste tirado porque tú no vas al estadio. No, ¿qué te lo dejan tirado? No te tiraste, boludo. ¿Todo bien? ¿Qué andas? No te tiraste, perdí el piraño, boludo. Ah, perdí. Sí, está perdiendo, boludo. ¿Por qué perdí? No sé, se hizo un par de cuero, dice, no sé, no sé cómo fue la movida. ¿Qué boludo, eh? Sí, no sé. Qué boludo. Bueno, vos lo dejo porque estoy apurado. No, 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 no quiero, estoy apurado. ¿Vos querías decir, negro? Nosotros vamos por la plaza a tomar unos bebidos. Bueno, nos vemos después en la plaza. Vamos. Qué boludo del piraño, eh. Y bueno, si le gusta la dulce, te aguante la salada. Ese teléfono que me dice no contestan, eh. Mejor que te venga a buscar a alguien porque si no, a la comisaría de menores. No te hagas ser loco, que se te puede complicar, eh. ¿Con quién vivís vos? Con mi madre y mis hermanos. ¿Cuántos son? Somos cinco y conmigo seis. ¿Viven todos juntos en la misma casa? No, tengo un hermano que hacemos... que es grande y que hace mucho que no vive con nosotros y... tengo uno que está preso. ¿Vos, Charri? ¿Qué andás haciendo? ¿Qué andás buscando a tu vieja? Acá, junto de una chapa a Parvilo, hoy. ¿Vos? ¿Estás seguro que para un vino no te andás metiendo cualquier cosa para adentro? Sí, sí, venga, vos, va. ¡Ey, la bici! Dame una moneda y te la doy. No tengo, vine como la plata justa. Vos, andá a buscar. No tengo. No, no se iba a rescatarte. ¡Ah! No, esa mano, la bici. Pará, vos, dame la bici. ¡Ah, hermano! No, esa mano, mi madre me mata si no llevo la bici. ¡Ah! ¡Ah! Dame la bici. Dale, yo ni dame la bici. No es que es un pendejo, vos. Dale. ¿Qué pollito hiciste una moneda? Vos, no te quiero ver más acá porque te voy a romper sin las patadas. Vos, pollito. Soltan esas monedas para el vino. ¡Oh, oh! Pero si no me ven a ayudar. ¡Eh! Vamos a darle todo. No, vamos a ayudar. Dale, vamos. Yo no tengo una moneda ahí. ¿Cuál lo salga? Una monedita, señor. Pelago, ¿no tenés una moneda ahí? Dos pesitos. Una moneda. Un cigarro. Una monedita, señor. Sí, mi amor. Te hicimos gracias. Vecina, póngase la mano en el corazón una monedita que me dé. Muchísimas gracias. Vos, pollito, me parece que ya tengo las monedas para el vino. Ahí va. Ya está, que lo vaya a compraré. Yo voy. Yo voy. No quiero decir que fue, ¿no? Está medio, está medio complicado. Ah, ¿es ese? Sí, es ese. Ajá. Yo ahora lo tengo visto. Ah. Lo tengo visto de la placita. ¿Lo conocés a este? Figurita repetida. Vamos a ver si es Carmiento ahora. Bueno, hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana. A ver si cacareás ahora como en la placita. Lo saco, ¿eh? Lo conozco de la placita. ¿Vos no te das cuenta que si te mandaban a menores, después te pasan a jueces y terminás en la guerra por un agua? ¿Eh? ¿Te comes cana por cualquier pavada? ¿Pero yo qué hice? Cállese la boca. No falta el respeto. Por ahí costará acá. ¿Va para el juez, eh? Sí. ¿No sabes si va para el juez? No. El juez Martín Gesto ha ido sumando dirigencias a las ya realizadas para aclarar cómo sucedieron los hechos aquella noche. Según lo recabado hasta ahora, serían Lucas Fernández y el joven apurado y el mono quienes manipularon... ¿Lo me han cortado? Te tengo que cobrar el envase. El joven que le vuelve a armar la cinta está internado ya en Linares. Y ahora hay que aclarar la responsabilidad de los muchachos. Es la interés. Lucas Fernández estuvo 29 días en la calle de Calión. Fue encarcelado en vez de que este enorme nacido. Porque el domicilio culpable no tiene pena de aclaración. A esto hay que tomarle el supuesto apoyo al policial. Que era el joven cuando fue detenido. Y que nos llevó a declarar sanitariamente la cuesta de Feris. Esta instancia se resolverá después de establecer responsabilidad. ¿Cortado con qué? Con spray. ¿Qué le? No. 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 Son 20 pesos. ¿Qué mirás? ¿Te devuelvo yo vos? No mira el policía, ¿eh? Che, Jiménez, vamos a aprovechar que invitan. ¿Qué te comento? Me lo olvidé, no tengo. No los traje. No trajo. ¿Qué hay que tiene? Un cortado. Finito. Un clarete cortado. Un clarete cortado. ¿Cuántos años tiene usted? 14. ¿Usted no sabe que está prohibido tomar alcohol en la vía pública? No sabía, señor. No sabía. ¿Dónde compró el vino? Se lo voy a llevar a mi tío que vive en las viviendas. Así que al tío que vive en las viviendas. Bueno, nos va a tener que acompañar detenidos. Desde la comisaría vamos a llamar al tío. A ver si el tío lo viene a buscar. Camine. Vamos. Sentate derecho. ¿Qué te pensás? ¿Que estás en la placita, pichí? Un poquito de respeto. Mirá que esto es una comisaría. ¿Entendió? 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 Sí. Gracias. 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 Gracias.